Que se termine el ducto submarino que va a traer gas natural de Texas al sureste de México, que se espera que se termine en enero, y la reconexión que se hará con los ductos que hoy tienen un destino del sureste al centro, se va a invertir el flujo, de manera que eso hará que para mediados del próximo año ya pueda haber más gas natural en la península, y con eso tener muchas fuentes de generación más económicas. Eclipse, Televisión Digital.